No mentiras Oh my god Mi cumpleaños XD Mi cumpleaños es de Godhead y Mockman XD Adivinen cuánto voy a cumplir Adivinen cuánto voy a cumplir 6 años Nada mentiras, no se la crean Voy a cumplir En verdad Y se los juro Yo no sé jurar en vano En verdad Voy a cumplir 9 años Por eso ahí ya sabían Que ahí ya estaba el 9, ¿verdad? Saca ese 9 Aquí con mi compa El señor Tazas Ángeles, el señor Sabe a leche XD Miren, su hijo Papá, ¿dónde estás? Papá Mi hijo, ¿dónde está? XD Me regalaron un Xbox No, mentiras Apenas no vamos a comenzar La fiesta Y ya me van a empezar a regalar un Xbox Yo tengo el Xbox Yo tengo el Xbox X, X, X XD Antes de Porque a mí siempre me colocan Neymar Ah, sí Porque así me llaman en mi familia El Neymar de la casa Pero en verdad Mi canal se llama Samuel Y Voy a traer a Sonic Para que me festeje X, X ¿Qué es eso? Es Bendy A ver A ver A ver XD ¿Dónde estás? Cierto que lo Cierto que lo mataron XD Ya lo encontré Estabas durmiendo Sí, XD Porque es De azul y rojo No se atara La fiesta de este Ya pasó Ah, es cierto Ya cumplí Y se mató Y a su barco Le llamó Y Ya no quiero ir a carnavales ¿Y por qué? Porque el otro día Me echaron Pulvo en los ojos Ay, ardía Ahora sí Cuando vaya Esa persona Ah, es cierto Que no la vi ¿Cuál era? Solo vi que era Una persona De cara de asco Jeje Solo porque no aprendió Y eso que me quitó Las gafas Y fun En los ojos Ah, cierto Que ya no llevé Las gafas Ah, no Sí, bebé Tiene como las viejas Estas, ¿no? Porque se me manchan Y ya no se las puede limpiar Nunca jamás Al polvo Como que es en duro Este De Cállese, güey Cállese usted Que en las farmacias Supermercados O en Nueva Vez Que voy a chorir ¿En serio? No, pues bro He dejado mi puerta Te abierta Y entraste tú Sin avisar No No te apartes de mí Ni sonó tan duro Pero bueno Hagamos que eso sonó Asi, compartías Tales de Llegado Masi Habim Se esa com Hacer Póng Te expressed Chaser Y I'm gonna see you, I'm gonna see you, I'm gonna see you, I'm gonna see you, I'm gonna see you. ¡Ahí viene Codhead! ¿Dónde? XB. Yo con mi compa. Hola. Qué fuerte. Estoy aprendiendo con mi compa. Está muy grande para vos. Mejor tenés de chiquito. ¡Hola! Ni habla. Ay, es que no le eché la vida. ¿Cómo le echas las vidas? No sé, ya no me acuerdo tanto tiempo. La varita mágica. La varita mágica. La varita mágica. ¡Ja, mi hija, mi hija! Que a... Que a esta cosa con patas... ...le aparezca la vida. Hasta aquel momento en que... ¡Hola! No habla. No habla. Hola. Me llamo Codhead. ¡Ah, no, mi mami sí habla! Saquen. No sé por qué no entregaron a Mockman. ¿Y cuál es la fiesta de Mockman y Cartier? ¿Y de mí? No, no es tu fiesta. Ya pasó. Ay, ahora sí. Ya soy el cumpleañero. No alcanzas. ¡Sí alcanzo! Pero que arrancan mis papas con chile. Caliente. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sani! ¡Que se calle! ¡Que no es su cumpleaños! Bueno, cantémosle a Samuel. No tengo el pastel. XD. Ah, pero igual cantémosle. Igual te voy a contar. A ver. Cántame XD. Vengan chicos. Canten conmigo. Con Samuel. Y que fueras Dora la exploradora ahí. Vamos amiguitos. Cánten conmigo. Sé que esté. Ah, sí. Me parezco a la Dora ahí. Que esté. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Samuel! ¡Cumpleaños! ¡Samuel! Dios te dé la... ¡Dios te dé la novela! ¡A Dios te dé la salud! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que te sigas cumpliendo! ¡Hasta el año! ¡Feliz! ¡Bravo, Samuel! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Wuay! ¡Aquí estoy! Bueno, ya mucho, mucho canto. ¡Au, no me muerda tu oreja! ¡Perdón, le quiste! ¡Ah, es que se están listando, creo! Bueno... ¡Sus! Bueno... ¡Ajá! ¡Tenico de coche! ¡Esas... ¡Esas sandalias! ¿Sandalias no son zapatos? ¡Sí, ya sabía que hiciste! ¿Qué hacía más Bruno? No sé, hagamos algo rápido porque ya se está a punto de acabar el video. ¡Wuay! Salió volando Sonic. ¡Ya se acabó! ¿Qué? ¡Ah, mentira! ¡Se acabó lo de rápido! ¡Chau! ¡Ah, no! ¡Despídete del video, Godhead! ¡Chau! ¡Chao! 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 ¡Chao, chicos! ¡Bendiciones! ¡Y bendiciones para mí también! ¡Sí! ¡Si alguien está cumpliendo hoy un cumpleaños! ¡Díganme aquí en los comentarios! ¡Adiós! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si alguien está cumpliendo cumpleaños hoy! ¡A ver si alguien está cumpliendo cumpleaños hoy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Y chao a mí también! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ai, que esté! ¡Chao, que esté! ¡Chao! ¡Chao!